¡Hola cuervitos! Iniciando hoy les platico del dios Apolo de la mitología griega, hijo de Sius y de Leto, poesía en su totalidad. Por cierto, mañana celebramos el Día Mundial de la Poesía, entre otros atributos en donde la profecía, desde el punto de vista espiritual y simbólico, Apolo tiene la misma significación del sol en el tarot, por lo cual rige nuestras triadas. El primer paso en el tarot es contar con una baraja nueva, comprada o regalada, jamás prestada. Antes de utilizar las cartas, en una primera lectura se debe de realizar un ritual de purificación y protección, ya que se trabajarán con energías muy poderosas y desconocidas del inconsciente colectivo. Además, la lectura del tarot nos debe crear un karma negativo, de causa y efecto, ya que éstas se interrelacionan con el tarotista y el consultante. Bien, ahora continuaremos con nuestra respiración, para poder conectarnos con nuestros seres de luz. Acuérdense, inhalamos en cuatro, mantenemos en dieciséis y exhalamos en ocho. Repetimos esto las veces que sean necesarias. Este dos de varas nos indica la mente intuitiva para tener claridad de pensamientos y tal. También para la meditación, que se ha estado trabajando duro en ello. Empiezas a ver los pros y los contras de un proyecto, o para otros tal vez trabajando en dos proyectos o ideas al mismo tiempo, lo que te beneficia cuando se integran ambos. Observa la baraja, mi corbito, una persona, observando desde lo alto de la colina y con el mundo en sus manos. Ni más que decir, esto resuena contigo, además, te lo has ganado. Te muestra un gran éxito futuro. Hay enfoque entre tú y otra persona o personas, pero es productivo. Significa audacia y dominación. Puedes sentir también la necesidad de separación para el control de tu destino. El paje de oro nos dice que es el mensajero del dinerito y de asuntos prácticos. Indica un trabajo material para asegurar la existencia. Predice un cobro o un contrato laboral nuevo. También puede significar un trabajo inesperado sin fines de lucro, que te acarreará riquezas como recompensa inesperada. Eres una persona obstinada y práctica. Y culminamos con el sol. ¡Guau! No podía faltar ya que es inicio del ginoxio de primavera. Excelente carta para esta triada. Para empezar, se mira a un niño desnudo montado en un caballo blanco. Esto representa la simplicidad y la inocencia de la humanidad. Atrás se mira a un jardín desparramando toda forma de vida. El sol domina en el horizonte, siendo fuente de luz, que sin ello no habría vida sobre la tierra. Y tú, con la tierra en tus manos. Este arcano mayor tiene más peso que los anteriores. Existe énfasis en el conocimiento sobre los otros y las buenas relaciones. Así que no olvides el amorcito. Es un buen tiempo para inicios y cambios. Estás contento con tu posición en la vida y sabes que tu paz interna, tu bienestar y tu felicidad continuarán. En conclusión, mis cuervis preciosos, tienes felicidad material, triunfo y relaciones exitosas. Si estás contemplando una unión matrimonial, recuerda que estás haciendo la transición del mundo conocido de la tierra hacia el más allá. Hacia ese mundo desconocido que te espera, mi cuervito. Ahora, los dejo con el consejo de Oshu y los ángeles. ¡Gracias! 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 Esto fue el Bunker del Cuerpo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!